¡Suéltalo, güey! ¡No le voy a poner nunca más la mano encima a mi polona, güey! ¡Ay, me estáis hablando a mí, desgraciado! ¿Así, güey? ¿Vos no sabés que cuando yo me enojo soy una fiera, güey? ¿Y qué me hay a hacer, mierda? ¿Qué me hay a hacer? ¡A tu toque, güey! ¡Nadie le hacen nada! ¡Espérase nomás que te ponga las manos encima! ¿Qué es lo que me hay a hacer, mierda? ¡Vamos a poner un balazo en Chesequiseja, güey! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda la pistola! ¡Guarda la escopeta! ¡Que las armas las caiga el diablo! ¡Guarda! ¡Esta la cargué yo, cabrito! ¡Yo soy más malo que el diablo! ¡Todos los demonios! ¡E incluso que todas las barras fracas! ¡Júntame! ¡Ya, ya, ya! ¡Pollicita, dígale a este citadino que guarde la pistola! ¡Amigo, no es para tanto! ¡Lo siento, Angicita, pero cuando a mí me salen los choros del cadastro es imposible volver a ponerlos en él! ¡No, no! ¡Converse! ¡Converse! ¡No, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, Nico! ¡Eres como un toro furioso! Veo que me están conociendo las tres, digo, todas. ¡Ay, te la jugaste por mí, Nico! Es que yo tengo nervios de acero. ¡Ay! ¡Ay, Nico! ¡Tienes todo de acero! ¡Ay! Ajá, lo notaste, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Qué fuerte! ¡Oh, Dios! ¡Ay, sí! ¡El Nico no echó patadas a la calle! ¡Ah, tuvo suerte de custodia que nos escuchara conmigo! ¡Sí! ¿Y cómo lo hizo, Nico? Solo utilicé inteligencia emotiva, emocional. ¡Ah, eso está bueno, porque... Entonces, ahora nos vamos a poder ir a dormir todos tranquilos. Te voy a hacer, campeona. ¡Me va a llevar! ¡Ah! ¡Se va a llevar! ¡Buenas noches, Nico! ¡Angie, a todos mis torios! ¡Samos! ¡Buen día! Creo que ahora ya estamos más tranquilos, ¿no? ¡Ay, Nico! ¡Abrázame fuerte! ¡No, no, no! ¡Voy a ser mejor! ¡Me siento tan segura en estos brazos! ¡Qué musculoso! ¡Voy a ver el fruto! ¡Voy a ver el fruto! ¡Yo también me siento calentito, calentito! ¡Ay, Nico! ¡Ahora nadie! ¡Pero nadie nos va a poder separar! ¡Nada ni nadie nos separará! ¡No! ¡Vaca, mamita! ¡No, no! ¡Infeliz! ¡Oh! ¡Me escuché! Creo que me llaman. ¡Nico! ¡¿Dónde vas? ¿Quién vas? ¡Nico! ¡Nicolás! ¿Dónde estás, Nicolás? ¡Ah, por aquí está la huella! ¡No te vas a escapar, Nicolás! ¡No te vas a escapar! ¡Nico! ¡Nico! ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es esa mujer? Ven, 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 ven. Es una mujer esta bella, loquita. Si se te pregunta por mí, dile que no sabes, que no me conoces, que no me has visto nunca. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Sí, dale. ¡Nico! 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 ¿Han visto a Nico Lombardi? ¿Al Nico? ¿Pero qué es usted de él? La novia, obvio. ¿La novia? Sí, pero la novia. ¿No se nota? No. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, oiga? No sé, tío, esta mujer que está buscando la fiesta de infrases, parece... No, no estoy buscando la fiesta de infrases, estoy buscando a Nico Lombardi porque me dejó plantar, plantar. ¡La dejó plantar, hijo! ¡Oh, pobrecita, cómo habrá sufrido por la canallada que le hizo ese tipo! Sí, ese tipo. Y ahora soy el almerrevir de doscientos invitados que están ahí chupando, comiendo. Pero cuentes, ¿qué comió? ¿Cómo se escapó? Yo no sé, no sé, pero estábamos ahí, listos, a punto, a punto de dar el silo toco, pero de repente el Nico salió fletado como alma que lo llevó al diablo y nadie lo pudo pillar. Es que cuando los hombres se arrancan del compromiso, corren como las liebres. Y dígame una cuestión, ¿cómo es que llegó usted por acá? Ah, bueno, pero es que yo no soy una lesa, yo le puse un GPS en el auto para no perderle pisada. Entonces, por eso, si por el GPS, yo sé que está por aquí. ¡No, no, 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 no! El Nico no está acá. ¿Qué estás diciendo, cabrón? Que el Nico no está acá, aunque por una modesta suma podríamos encontrarlo, ¿no, tío? Yo creo que es una excelente idea porque yo imagino que usted estará dispuesta a pagar una recompensa por el que encuentra al prófugo aquel. Por supuesto, yo estoy dispuesta a pagar lo que sea con tal de ponerle la mano encima al Nico. ¿Y qué diría usted de unas 50, Luquita? Bueno, incluso podrían llegar a ser unas 100, Luquita, señor. ¡Uy! Un atrapan vivo. ¡Oh, por favor, Felisa! ¿Por qué no me atiende a la señora que debe estar cansada? Por favor, se va a ahogar ella con ella. ¡Venga por acá, pues, señorita Belén! Y yo le voy a servir unos porotitos con rienda. ¡Ay! ¿Dónde está el Nico? No sé, tío, no sé. Cuando lo vi a esa mujer salió corriendo al potrero. Ahora, escúchame, escúchame una cuestión. Si llega por aquí, agárralo y que no se vaya a escapar. ¡Ay, no! Sí, tío, sí, sí. Así que te eres novia, ¿no? Este... ¿Qué desconfiad? ¿Te das cuenta de lo desconfiad que la Belén me puso un GPS? Eso no se hace. ¿Por qué me estás mirando así? ¿Tienes otra? No, no, no. La Belén es mi novia, tú eres la otra. ¿Así que la dejaste plantada frente al altar? No, por parte. Primero estaba en un altar porque no había un cura, sino que había un juez de paz. Y además tuve poderosísimas razones para no casarme. ¿Cuáles son esas razones? ¡No las amo! ¿Entiendes? No puedo casarme con alguien, es que no amo. ¿Pero te diste cuenta cuando estabas frente al altar? ¡Frente a 200 personas! ¡Es que no las querías! Angie, no me juzgues anticipadamente. Eso no se hace, Nico. Pero, escúchame bien. Si yo no hubiese hecho eso, no habría corrido desde Santiago hasta aquí. Seré un fugitivo. ¿Pero cómo? Si no tienes dónde irte. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color. Es mi color. Es mi color. Es mi color. Voy a salir por esa puerta. Para atravesar ese bosque que está infectado de cocodrilos, hipopótamos, leones. Pero en Chile no hay hipopótamos y cocodrilos. Bueno, pero ¿cómo has ahí? Y ahí sí. Pero te voy a decir una cosa, no me importa. Tú te vas a venir conmigo. Pero no, Nico. ¿A dónde? Vamos a vivir una loca y romántica historia de amor. No, Nico, no puedo. Tengo que terminar cuarto medio. Tranquila. Buscaremos una escuelita nocturna sin fines de lucro. Nico, un viaje romántico. Así, así va a ser. Voy a terminar con tortícolis aquí. Vámonos ya. Sí, vamos, 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 vamos. Vamos de una vez por todas. Vamos, el mundo nos espera. Tú y yo solo. Ahí está, el custodio. Está tirando un cuchillo. ¡Ay, no! Estoy esperando. Vamos a ir a la mujer de alma. La veré, la veré. Escóndete mi clóset, dale. Espérate. No entiendo por qué esta mujer se quiere casar contigo si te odia. Estoy completamente loca, entiendes, completamente loca. No tengo más. Vamos, Nico. Sí, sí. Vamos, aprovechemos que no hay nadie. Escapémonos de acá. Yo sé. Por atrás. Vamos. Sí. Me gusta. Por atrás y menos riesgo. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡El tío, tío! ¡El Jotá! ¡El Jotá! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! No puedo escuchar al Nico. Lo he buscado por todas partes. Tío, tío, tío. Tío, tío. No lo encuentro más. Lo he agotado ya. Pero ¿por dónde no lo buscaste, tío? ¿Tienes que pagar la recompensa, po? Eso, déjelo pa' ocho, po. Tío, tengo...